Definitivamente no sé qué pasó aquí Tal vez América Chávez sabe lo que pasó Pero algo me dice que ella fue secuestrada Ya que ella no apareció para llevarnos aquí Si tienes razón Curioso que lo menciones porque detecto una señal de ayuda Pero para confirmarlo necesito la computadora central del Salón de la Justicia Muy bien equipo, ¿saben cómo llegar al Salón de la Justicia desde aquí? Entonces Vengadores de la Justicia al Salón de la Justicia La tengo localizada, está en una isla en el medio del Océano Pacífico Eso será un problema Porque solamente hay una isla en ese lugar La Isla Misteriosa Pero para llegar hay que cruzar una fuerte tormenta que está alrededor de la isla ¿Pero por qué América Chávez está en la Isla Misteriosa? No lo sé pero hay que averiguarlo Para esta misión necesito Iron Man Con tus habilidades necesito localizar a América Chávez porque podría estar en cualquier parte de la isla Iron Man Está listo para pelear ¿Pero por qué no usas tus poderes para localizarla? Porque tal vez usar mis poderes en ese lugar no será suficiente Batman Tú también irás con nosotros a la isla misteriosa Podríamos necesitar la ayuda del murciélago Batman Está listo para la noche El resto de ustedes se quedarán a cuidar el mundo Mientras nosotros no estamos y pendientes en caso en que los necesitemos Muy bien Vengadores de la Justicia Es hora de la acción Iron Man Batman Batman Superman muy bien ahora ironman por donde por aquí por esa cueva bien caballeros sean bienvenidos a la isla misteriosa no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.